Entre los quinones, entre los quintales Una palomita que la igreja mataba Ella no sabía ni lo que sentía Que iba a ser prisionera de fontosa Entre los quinones, entre los quintales Una palomita que la igreja mataba Ella no sabía ni lo que sentía Que iba a ser prisionera de fontosa Así es la vida, así es la suerte Con golpes del destino, marido mío Y como baila Gregorio Artina Chávez ¡Epa ya! Signos de la suerte, signos de la vida Así es la vida, así es el destino También he sufrido, crueles que se cayó Por eso yo compro lo que a ti te pasó Signos de la suerte, signos de la vida Así es la vida, así es la vida También he sufrido con el desegallo, por eso yo compré todo lo que a ti te pasa Música Música Como quisiera, palomita, unir mi vida a la mía Y así nos doy por el momento, nunca la dicha que nos dio Música Como quisiera, palomita, unir mi vida a la mía Y así nos doy por el momento, nunca la dicha que nos va a la mía Música 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 Música